Bueno, claro, pues viene de volver a ganar fuera de casa después de mucho tiempo. Además, primera titularidad y golazo. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo te encuentras tú? Bueno, la verdad que estamos todos muy convencidos de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo. Creo que, si bien lo decíamos, era una victoria importante fuera de casa, también para reforzar la dinámica positiva en la que estamos, que queremos alargarla lo más posible y, personalmente, pues muy contento. Mi primera titularidad y, por suerte o por trabajo, por lo que sea, pues pude meter gol. Le pegué con el alma encima en Galicia, que es mi casa, y la verdad que estoy muy contento. Era un tramo muy importante la temporada, tanto para el equipo como para mí. Y, bueno, ojalá puedan ser bastantes más de aquí a lo que quedan. Mientras que es un tramo muy importante de temporada, en los dos últimos partidos ha visto otro mirante totalmente diferente a partir del día del Oviedo, de la segunda parte. No sé qué pasó ahí, qué os dijeron en el descanso, a qué se debe este cambio, porque la cara es totalmente diferente. Más bien la cara, yo creo que igual las sensaciones, porque el trabajo, ya te digo, es el mismo todas las semanas, el mismo trabajo, hacemos prácticamente lo mismo, trabajamos, es verdad que diferentes planes de partido, pero creo que las ganas y la ambición de la gente, yo te lo puedo decir, que llevo poco aquí, pero bueno, ya me voy entrando y la verdad que la gente la tiene. Pero sí que es verdad que, bueno, esa sensación de verte ahí, que puedes con cualquier rival, pues creo que es algo importante en tu cabeza que te puede hacer cambiar y, bueno, pues en Oviedo nos vimos capaces como no nos estábamos viendo en otros partidos y al final, pues ese cambio de mentalidad nos ayudó y, bueno, esta racha es muy buena, como vosotros decís, y creo que hay que alargarlo lo más posible. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas. Ahora, bueno, toca a uno de los equipos que está en ascenso directo, ¿no? Que es un equipo histórico de primera Valladolid, se afronta, me imagino, que con otras ganas el partido, lógicamente, con más confianza, el haber sumado en Ferro en los tres puntos, pues hace ver un poco el partido de otra manera a si se hubiese perdido el anterior, ¿no? Sí, a ver, como tú dices, obviamente todos somos conscientes del equipo que es el Valladolid, históricamente y este año en cuanto a jugadores, creemos que es un gran rival que está, si está ahí arriba porque está haciendo las cosas muy bien, pero también somos conscientes que, bueno, que venimos en, como tú dices, una buena dinámica, que estamos ahora con sensaciones buenas y los resultados que nos estaban acompañando antes nos están acompañando ahora y, bueno, pues ojalá, como te digo, podamos prolongar un poco eso porque creo que es un tramo muy importante de temporada. El Valladolid, obviamente, es un equipacio y hay que respetarlo, pero, bueno, desde el respeto hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible para poder llevarnos el partido. Sí, creemos que la afición es muy importante, porque al final es un jugador más. Nosotros cuando vamos fuera de casa notamos mucho la presión de los rivales y últimamente aquí los equipos lo están notando y tiene que seguir así porque nos dan mucha fuerza. Vinieron a Oviedo antes del partido, vinieron luego a horas inhumanas de estar despiertos y vinieron aquí a animarnos, a aplaudirnos y a alentarnos. Nos dieron esa fuerza también antes del derbi y, bueno, pues creo que ellos nos están ayudando mucho y, por suerte, le estamos acompañando con resultados y ojalá este fin de semana haya un ambientazo y podamos dar una alegría. Este sábado os vais a ver, como decíamos, dos equipos con la fecha hacia arriba. Una muy buena dinámica. ¿Dónde crees que puede estar la clave? Viene un Valladolid que, tras cuatro meses, ocupa plazas de descenso directo y el Mirandés que a los tiene mucho aire y que también va hacia arriba. ¿Dónde crees que puede estar esa clave? Creo que la clave está en estar juntos en los momentos buenos y en los momentos malos porque, al final, somos un equipo muy dinámico, muy alegre, muy vistoso, por así decirlo y creo que tenemos que ser nosotros mismos, desde el bloque, desde la unión, desde estar juntos, desde... sabemos, obviamente, que el equipo que tiene el Valladolid no vamos a engañar a nadie y sabemos que va a haber malos momentos, pero, bueno, es más un momento de estar juntos, tener estabilidad emocional y, a partir de ahí, usar nuestras armas. Creo que somos un equipo muy valiente que, cuando propone, hace bien las cosas y plantear nuestro partido desde eso y poder llevarnos tres puntos. El aspecto mental también es muy importante, sobre todo en este tramo decisivo donde te juegas la permanencia, ¿no? Y se ha visto en estos partidos, porque se afrontó el derby con el Burgos justo en descenso en ese momento de categoría con la victoria de Albacete. El otro día habían, prácticamente, sumado, bueno, todos habían sumado los rivales directos en esa lucha por la salvación. El aspecto mental, por el momento, lo estoy llevando bien. Y eso significa que el equipo ha ido ganando en madurez, ¿no? Sí. A ver, también es cierto que nosotros, obviamente, somos conscientes de que todos los equipos de abajo ganan, pero también somos conscientes de que dependemos de nosotros mismos y eso es una gran ventaja. O sea, ojalá los equipos de abajo, cualquiera que están por debajo nuestro, cualquiera que quiera estar en nuestra situación, porque al final dependemos de nosotros. Obviamente tenemos un calendario complicado, como todos los equipos, pero eso, la fuerza mental es muy importante en estas situaciones cuando más tenemos que estar juntos, más tenemos que saber sufrir, más tenemos que saber disfrutar cualquier momento, cualquier despeje, cualquier balón, y somos conscientes de que tenemos que estar unidos, porque va a haber momentos buenos, como está habiendo ahora, pero también va a haber momentos malos. Y en los momentos malos es cuando el equipo más tiene que estar unido, más tiene que dar un paso adelante y estoy seguro que lo vamos a hacer. Si lo dicen hace dos meses, Lautaro, que está con 44 puntos todavía y va a quedar muchísimo trabajo por hacer, pues igual no nos lo creemos, pero esto habla también de lo complicado que va a estar y el trabajo que queda aún por hacer en esta situación. Sí, es que esta liga es tremenda. Ahora si te fijas en el descenso, creo que hay 9-10 equipos jugándose en el descenso y con 44 puntos el año pasado pues igual había dos equipos, tres, porque igual en otros años hubo gente descolgada ya descendidos, pero este año están todos enchufados y al final los equipos de abajo ganan. La necesidad hace que des un plus, hace que apretes más, hace que plantees los partidos de forma diferente con esa necesidad de ganar y creo que está todo muy apretado, pero también creo que el depender de nosotros nos va a dar un plus a la hora de preparar los partidos, de preparar los trabajos. Obviamente, como tú dices, queda mucho trabajo por delante, quizá lo más difícil de la temporada, pero también lo más bonito, porque al final cuando algo te cuesta tanto, más lo disfrutas. Has comentado al principio que te gasté con el alma al balón, te acabas de ser bien contento, evidentemente, pero bueno, ¿cómo estás llevando un poco desde que llegaste a Anduba? Esa situación, no estás siendo habitual, no has jugado quizás todo lo que tú te hubiese gustado jugar, ¿cómo lo estás llevando? Lo estoy llevando bien, con calma, desde el trabajo, obviamente no os voy a engañar, yo quiero jugar lo máximo posible y ojalá pueda jugar titular el resto de partidos, pero también soy consciente que somos una plantilla grande, que yo en un mercado de invierno que es complicado cuajar en un equipo con diferentes ideas del que yo venía o de lo que yo estaba acostumbrado y bueno, lo estoy llevando bien, estoy trabajando, creo que soy una persona que intenta hacer las cosas bien, que si no juego, pues intentar mejorar al compañero que juegue en mi posición y desde ahí pues nada más que poner buena cara, que estar contento, feliz, aportar al equipo en la medida que pueda y si no puedo jugar, pues animaré desde el banquillo y si no puedo animar desde el banquillo, animaré desde la grada. Obviamente me gustaría aportar desde el campo porque creo que puedo ayudar en X cosas al equipo, pero bueno, al final eso no es decisión mía, lo que es decisión mía es trabajar y no bajar los brazos para que eso pueda dar. Eso que comentas es algo clave en cualquier equipo, ¿no? Es decir, pues igual no estás haciendo un papel protagonista, pero lógicamente al final estás aportando y no te has dejado ir, ¿no? Que es algo que también ha comentado el míster, que los jugadores que igual están jugando menos, pues están trabajando con los demás. Sí, o sea, yo os invito un día a ver los entrenamientos de pospartido de la gente que no entrena, que si veis el ritmo y el nivel y la ambición y las ganas de hacerlo bien y de poder entrar en el once es altísimo y eso dice mucho del equipo, de la gente, del grupo que tenemos porque creo que nadie baja los brazos y eso es lo importante en un equipo, que al final estar unidos, estar fuertes, no te toca jugar, pues no juegas y animas desde otra posición o desde otro lugar que te toque hacerlo y creo que eso va a ser la clave también de aquí al final de la temporada, que al final el partido son 90 minutos y tú nunca sabes dónde puede estar el partido. El partido puede estar en el minuto 2, como el otro día un penalti que metimos, o puede estar en el 93 con un gol de cabeza de alguien que, pues no está siendo habitual, pero bueno, que entra con ganas de hacerlo bien y pues te lo da al final. Sí, a ver, como hay que ser realistas, es muy difícil afrontar, por ejemplo, yo viví la lesión de Pablo Ramón y era una persona muy cercana a nuestro grupo, yo lo considero un amigo, más que un compañero de equipo y creo que es algo difícil afrontar porque tú al final estás en una rutina con X gente y tú compartes mucho tiempo con esa gente y al final te fastidia que esa gente se pueda perder el proceso y esa gente no pueda disfrutar de ello, pero al final creo que es un paso más para hacer fuerza. Creo que siendo realistas hubo bastantes lesiones, pero creo que la gente apretó más, vio para el lado y vio que ese compañero estaba jodido y le tendió la mano para ayudarlo o apretó en un partido e intentó meter gol para poder dedicarle y darle la gría a esa persona. El otro día me acuerdo que hagamos el partido y lo primero que pensamos en Ferrol fue en Pablo Ramón, que se lesionó hace poco y estaba realmente jodido y lo primero que hicimos fue acordarnos de él, tener un detalle con él, creo que se lo merece tanto él como todas las personas que estuvieron lesionados. Ahora, por ejemplo, está Martón con nosotros, que es un salto fantástico y está aportando muchísimo y al final ver eso, que la gente que estuvo lesionada esté aportando de X manera tanto al grupo, te hace también tener esa fuerza de voluntad de conseguirlo también por ellos. Gracias por ver el video.